En el vídeo de hoy os voy a enseñar un mini tutorial para simplemente para rematar esta parte de aquí de los cuellos de las camisetas si hacéis camisetas o sudaderas o cualquier tipo de parte de arriba que queráis rematar esta parte de aquí para que no se quede visto lo que es el remallado de aquí como llevan las camisetas que compramos en las tiendas entonces para hacer esto la forma de poner lo que es el puñito este de camiseta os dejo por aquí el link a un vídeo que tengo en mi canal de como hacer unos pijamas de niño que ahí en ese vídeo explico como colocar lo que es el cuello una vez solo hemos cosido así de esta manera con esto doblado a la mitad y aplicado lo que es el contorno del escote nos queda una costura, entonces esa costura es la que vamos a tapar con un trocito de bies en mi caso yo estoy usando esta tela de jersey pues lo voy a hacer con la misma yo os recomiendo que siempre lo intentéis hacer con un retalito que sobre de la misma tela para que quede más bonito o podéis hacerlo contrastado incluso con una cintita de algodón con muchas cosas y lo vamos a poner más o menos de la zona que se ve que normalmente es más o menos de hombro a hombro entonces lo que voy a hacer yo es voy a darle la vuelta a la camiseta para poder trabajar más fácil y en la parte que me va de hombro a hombro es donde voy a colocar el bies vamos a colocar el derecho de nuestro bies contra la parte del escote del cuellito contra este bies y lo vamos a colocar como os he dicho más o menos de hombro a hombro yo siempre lo que hago es que dejo un poquito más aquí suelto para luego rematar esta parte y aquí no tenéis que aplicarlo de ninguna manera estirando ni nada simplemente lo que vamos a hacer es recubrir entonces esta parte la podéis o hilvanar o la podéis sujetar con alfileres o la podéis ir simplemente aplicando y cosiendo que es lo que yo hago normalmente yo solo me pongo el alfiler del principio y luego ya yo voy aplicando y cosiendo y le voy a coser puntada recta desde un hombro al otro rematando al principio y al final y más o menos a la patita como a medio centímetro lo colocamos y quito este primer alfiler tenemos cuidado de que la parte de abajo esté bien estiradita y no la vamos a pillar con ningún pliegue ni ninguna doblez y vamos a aplicarlo, aquí rematamos y lo vamos a ir poniendo a medio centímetro ya lo he cosido como veis y todo esto que me sobra de bies pues se lo voy a quitar, solo me voy a dejar un cachitito pequeño para poder doblarlo y ahora me vengo a esta parte que es la parte de la espalda de la camiseta y ahora lo que tenemos que hacer es acomodar nuestro bies con el cuellito sacado para afuera en la posición que va a quedar y simplemente metemos nuestro bies por debajo de la costura y como que lo recubrimos, como si fuese un bies para recubrir esa costura tenemos esta costura aquí colgando pues con esta pieza de bies que hemos cortado que yo más o menos la suelo cortar de a un ancho de 3 centímetros para que me dé justo el tamaño perfecto para doblar una vez y luego la segunda vez y ya me queda así bonito y esto con cuidadito de no pillarlo de debajo lo podéis sujetar lo podéis hilvanar o lo que queráis lo vais haciendo todo yo primero lo sujeto con alfileres y luego lo suelo hilvanar aquí al extremito me sobraba un poquito porque lo que hago es simplemente es doblar un poquito hacia adentro para que esto me quede bien rematado lo que es el borde ¿veis? lo he doblado un poquito el bordecito para adentro y ya se ha quedado ahí y ahora hacia el otro lado hacemos lo mismo una vez está así como veis que va de aquí a aquí más o menos yo lo suelo hilvanar y luego lo que hago es coser de aquí a aquí como lo he hilvanado lo coso por el derecho de la tela y me queda una costura ahí justo que intento hacer aquí un poquito así de curvita para pillar esto y que me quede pillado también y si os dais cuenta en vuestras camisetas lo tenéis en casi todas esa costura como doble por debajo a veces es hecha con doble aguja hay muchas formas distintas pero bueno esta sería una luego una vez que sabéis hacer esto podéis hacer lo que queráis podéis darle solo la costura de abajo podéis darle dos o simplemente coserlo a mano lo que queráis voy a hilvanarlo y os lo enseño vamos a ver 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 Ya lo he ilvanado, así queda por el revés y así queda por el derecho. Nos vamos a la máquina de coser y cosemos de lado a lado rematando al principio y al final. Pues ya lo he cosido y ahora lo que hago es quitarle el hilván y os voy a enseñar más de cerca cómo queda. Y queda así por el interior y así por el revés. Os lo voy a enseñar puesto en una percha para que veáis cómo queda mejor. Cómo queda la camiseta como mucho más profesional y el acabado mucho más limpio de ella. Y luego también podréis ponerle vuestra etiquetita por aquí si tenéis etiquetitas vuestras. Bueno, ahí lo veis en la camiseta cómo queda. Que queda la verdad es que súper bien. Ahí.